Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Matías Buoso y Chato Rodríguez serán nombrados Guerreros de Honor el próximo domingo. Dos históricos de Santos Laguna, Matías Buoso y Juan Pablo Chato Rodríguez, serán distinguidos el próximo domingo con el nombramiento Guerreros de Honor. En el partido que la escuadra de casa sostendrá frente a los Rayos del Necaxa, ambos ex-futbolistas profesionales estarán presentes en el Estadio Corona para su entronización como estandarte desde la historia del Club Lagunero, contando además con la presencia de diferentes ex-jugadores que se sumarán a este emotivo momento, entre ellos Rodrigo El Pony Ruiz. Esto incluye la develación de sus fotografías y nombres en el Auditorio Orlegui y Estadio Corona, respectivamente, en reconocimiento a dos extraordinarios ex-jugadores santistas, quienes han sido designados por la afición y un comité especializado como Nuevos Guerreros de Honor. Esto dentro del marco de las celebraciones por el 40 aniversario de Santos Laguna. La directiva ha estado preparando esta actividad previo y durante el encuentro ante el Necaxa, dentro de la jornada 9 del torneo de apertura 2023, el cual comenzará en punto a las 20 horas en el Estadio Corona. Vicente José Matías Buoso, el Toro, fue elegido por la afición albiverde tras la votación que se lanzó a través de la Apo Oficial de Santos Laguna, en la que compartió con Daniel El Achita Ludueña, Iván Guti Estrada y Héctor El Pity Altomirano. Guerreros de Honor es el programa con el que enaltecemos a aquellos futbolistas que marcaron un tiempo y un lugar en la historia de Santos Laguna y de su gente. Por otro lado, Santos contra Disney, Grupo Orlegui y el juicio que puede ganarles en Estados Unidos. El grupo que dirige Alejandro y Rara Gorri estaría cerca de obtener un resultado favorable en la demanda que interpusieron a la empresa norteamericana. El polémico caso entre Grupo Orlegui y la empresa multimillonaria Disney llega a un punto clave. Esto luego de que diversos reportes apuntan que el grupo que dirige Alejandro y Rara Gorri tendrá las de ganar. Sin embargo, la resolución podría ser aplazada. De acuerdo al periodista deportivo Ignacio Suárez, este compartió en Twitter que el juicio de resolución de veredicto podría ser aplazado hasta el 2024, cuando en un inicio estaba pactado a realizarse el pasado 18 de septiembre en los Estados Unidos. Se especula que en caso de ganar la demanda, Grupo Orlegui se haría acreedor de una cifra de alrededor de 120 millones de dólares. Sin embargo, también existe la posibilidad de que ambos grupos lleguen a un acuerdo antes del juicio, donde se dé a conocer el veredicto. Cabe recordar que esta demanda entre Grupo Orlegui y Disney ya tuvo una influencia en la liga MX, cuando jugadores del Atlas se negaron a dar entrevistas a Fox Sports al vencer a Pachuca en la final del fútbol mexicano. Ya por último, Santos Laguna no se preocupa por enfrentar a Fentanés. En el campeonato de Santos Laguna quieren dejar atrás su derrota ante la escuadra de los tuzos del Pachuca, por lo que buscarán imponerse al Necaxa en la jornada 9 de la apertura 2023, y aunque se reencontrarán con el técnico Eduardo Fentanés, quien dirigió el torno anterior a los guerreros, para el mediocampista Juan Bruneta esto no representará ninguna desventaja en su duelo ante los rayados. Lalo Fentanés nos conoce muy bien, nos tuvo a la mayoría, nos tuvo bastante tiempo, entonces nosotros también lo conocemos a él, así que será un partido lindo contra un rival que necesita también de sumar. Tiene entrenador nuevo, pero nosotros solo pensamos en lo que debemos de mejorar, expresó. Asimismo Bruneta restó importancia al hecho de que los laguneros no marchen en las primeras posiciones del torneo, pues aseguro que están cerca de meterse en la parte alta de la tabla general. En un torneo en el que todos estamos muy apretados, si hubiésemos ganado a Pachuca estaríamos arriba, pero estamos a mitad de tabla, entonces va a pasar lo mismo con Necaxa. Si ganamos nos iremos arriba, cerca de los primeros lugares y si perdemos iremos para atrás, en un torneo en el que estamos todos muy pegados, sentenció. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar ahí abajo que te parecieron, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.